Muchísimas gracias, papu. Thank you. Hola, papus. Ahí llegó. Ya llegué. Hola, mamá. ¿Qué eres? Ahí llegó mi mamú. Soy una kitsune, kitsune. Es una zorra, es una zorra. Es una zorra, lo dicen en japonés porque no quede culero. Es una zorra, zorra. Es que no me mete una zorra, Rakuna. Oye, si básicamente tocamos a Nova, ¿estamos tocando el ganso? Ven, Nova, ¿me dejas tocarte?